El diario El Tiempo reveló en exclusiva que la Fiscalía tiene una prueba que muestra que el vehículo en el que Martín Elías se movilizaba el 14 de abril de 2017 iba a exceso de velocidad y al conductor Armando Quintero podrían acusarlo de homicidio culposo. Según el diario Capitalino que conoció detalles de un informe de peritaje realizado por Automotores Toyota Colombia S.A.S. que fue avalado por un juez de la República para ser presentado en audiencia que la velocidad que llevaba el vehículo 4.7 segundos antes del accidente era de 159 kilómetros por hora hasta 3,2 segundos antes del accidente. En este informe se apoyará la Fiscalía para reforzar la acusación en contra de Armando Quintero por homicidio culposo según dice El Tiempo. El periódico también anota que de acuerdo con el informe de ATC la camioneta iba exactamente a 159 kilómetros por hora hasta 3,2 segundos antes del accidente y que al momento de ocurrir el mismo registró 116 kilómetros por hora de velocidad. Esta publicación generó el rechazo de muchas personas entre ellas el acordonero Rolando Ochoa quien era el compañero de fórmula de Martín Elías y había estado con él horas antes del accidente en un concierto en Coveñas. No estoy en contra de la justicia pero si en contra de la injusticia todavía nos convertimos en seres irracionales aún desde nuestros gobernantes y los que manejan la justicia son Tojo olvidando que aunque se haga justicia o hagas parte de una justicia en la tierra no quedará impune ante el padre del cielo. Escribió R8 en su cuenta de Instagram. Su molestia se acentuó más al escribir que se imagina que con el maravilloso fallo revivirán a Martín. Por su parte, Dañana Jaime, viuda de Martín Elías, dijo en un comunicado de prensa que pese a las consecuentes afectaciones de carácter personal y emocional, el único fin que pretendo al interior del proceso penal es conocer la verdad de lo acontecido en la mañana del 14 de abril de 2017, es decir, en ningún momento exigiré de parte de Armando Quintero o de su familia el pago de prejuicios. El comunicado lo hizo público para contrarrestar las afirmaciones de que era ella la interesada en llevar a la cárcel al conductor de Martín Elías y de buscar dinero con dicha demanda.